Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a mi canal de YouTube. Os traigo la compra semanal. Esta semana he hecho la compra en supermercados más y más. Y bueno, pues os voy a compartir mi compra. Faltan las frutas y las verduras, las compro en una frutería local. Así que nada, ya sin más comenzamos con el vídeo y espero que os guste. Bueno, os comento que yo siempre en otros vídeos de compras, sabéis que hacía la compra en Lidl, en Día, Mercadona... Pero ya hace mucho que no compro porque ahora estoy comprando en el supermercado Más y Más, que es un supermercado de Urboifa de aquí local, de la zona donde yo vivo. Que la verdad, con relación calidad-precio, es el que más me gusta y además del servicio. Si me estáis viendo y sois de por aquí de la zona de España, de Andalucía, pues nada, la web os la dejo por aquí abajo, que no me llevo nada ni esto en ninguna colaboración. Lo que pasa es que si algo me funciona y estoy contenta, pues os lo recomiendo. Lo que es la compra en la web es súper fácil. Aparte, a partir de 100 euros te trae la compra gratis, con lo cual esta semana no he pagado gastos de envío. La calidad de los productos, tanto fruta y verdura, como los frescos, la carne, el pescado, es inmejorable. Y el servicio me encanta porque tiene la posibilidad de que cuando llega a casa la compra, tú lo pagas con tarjeta, ¿vale? Bueno, tiene otras formas de pago y demás. Total, que últimamente casi todas las compras semanales las hago ahí. Comentaros que esta semana la fruta y la verdura no viene en esta compra, sino que lo he comprado en un supermercado local. Y como siempre, os voy a ir dejando por aquí los precios. Así que comenzamos con la compra. Bueno, he comprado este pan bimbo, es 100% integral natural. No deja de ser, pues es un pan de molde, lo que pasa que sí que es verdad que he mirado en el etiquetado y se ve bastante sano y no tiene muchos ingredientes. Así que nada, últimamente lo he comprado. Por cierto, para los que seáis nuevos en el canal, tengo un canal de cocina, la Cocina de la Mama, que os animo a suscribiros. Os dejo los links en la parte de abajo y ahí subo diariamente o cada semana mínimo una receta o dos con los platos que voy haciendo, ¿vale? También te invito a seguirme por mis redes, por Instagram, que estoy como Ángeles de la Red. Os lo dejo todo aquí abajo en la cajita. Esto, el grupo IFA, lo que es el garbanzo. He comprado un paquetito que ya empieza a hacer frío y la verdad que yo, bueno, como legumbre todo el año, pero bueno, ahora en invierno más. Así que un paquetito de garbanzo del grupo IFA, garbanzo lechoso. Después, también del grupo IFA, que es la marca de ellos, que sale muy bien, ¿vale? El arroz este, blanco bomba. Luego he comprado también un purecito con leche de estos demás. He comprado también un paquetito de lentejas, también de la marca de ellos, que es del grupo IFA. Ya os digo que sale calidad, precio y mejorable. Por cierto, hago aquí, por aquí un inciso y os comento. Tienen una línea de cosméticos, el grupo IFA, ¿vale? Que meteros en la web y os vais a la parte donde dice cosméticos. Bueno, vaya marca buena de cosméticos. Compré un pintaguñas, no es este que llevo, es otro, ¿vale? Y me duró una semana entera, que vamos, es increíble. Y ya te digo, buenísimo, que no me llevo nada por recomendaros, ojo, ¿vale? Pero yo sí, es algo bueno. Sabéis que estoy honesta y lo recomiendo. Pues eso, las lentejitas, seguimos. Bueno, los congelados. Mira, he comprado, uy, qué poca cantidad. Esto de esta norma me ha costado 2 euros, pero la verdad que esto no sé yo, ¿eh? Porque por 2 euros hay muy poquitos filetes. Son solamente 3 fileticos. Había una oferta y pues no es lo que pasa. Bueno, total, dos lados. Del grupo IFA, la marca de ellos, ¿no? Pues una pizza, 4 quesos, más acción y crujiente. A ver qué tal, ¿vale? También he comprado lo que son pescado fresco congelado, que son hace días envasado hasta el vacío. Y bueno, comentaros que otras veces no he comprado este pescado, pues tal, es buenísimo, pescado fresco. Bueno, he comprado varias cosas, pero la bacaladilla de aquí es muy buena. Y he comprado por 2 euros con 87. Me ha entrado, a ver, casi un kilo de bacaladilla y sale. Bueno, estos canelones de la marca Maeso están riquísimos. Los de carne y también los de espinaca. Vale, he comprado dos pan de aquí. Bueno, más cositas. He comprado esta calabaza, que viene ya cortada, que me encanta hacer ahora, ya que empiezan los fríos, las recetas de crema de calabaza. Todo esto lo tenéis en mi canal, ¿eh? Las comidas de invierno, las legumbres, cómo lo preparo. Cremita de calabaza. Y aunque compré, como os he dicho al principio, la fruta y la verdura en el barrio, pero he visto cosas que aquí no he podido resistir. Luego, estos preparados vienen muy bien para el caldo, que lleva apio, zanahoria, en fin. Lo que es el arreglo de cocido, me encanta. Una macetita de espárragos trigueros, que esto en tortilla o con un huevo cuajado es tan buenísima. Fresca del grupo Iza, que también sale muy rica. Es torra de navarro. Pechuga de pavo, también del grupo Iza. Mozzarella en loncha, por aquí. Queso Adarti light, que me ha costado 1,65€, pues ya para hacer luceritos, sopitas, para limpiarme y demás. Y un caprichito, que de cuando en cuando hay que darse caprichitos, chicos y chicas. Una patita de pulpo, que viene de Galicia, de la Columnia, que este pulpo está riquísimo. Y bueno, lo hago súper sencillo. A la gallega, el pulpo a feira. Así que nada, riquísimo también. Bueno, seguimos con más cositas. He comprado también, bueno, aquí en esta casa, frutos secos, no pueden faltar, todo el año, nueces naturales, peladas. También he comprado nueces de macadamia, del grupo Iza, mejillones en el cabeza. He comprado, estos son, esta marca que pone Iza, son, pues eso, la marca de ellos, ¿no? De, a dos más. Y salen muy, muy buenos, ¿vale? Unas latitas de caballa, he comprado varias. También vino blanco, del grupo Iza, que este es el que empleo para avisar, que sale a menos de un euro. Y luego por aquí, más frutitos secos. ¡Uy, qué pelo! Mira, este surtidito de frutos secos, que lleva nueces, almendras y avellanas. Y este que lleva nueces, almendras y avellanas. De la sección de droguería, hogar y demás, me he comprado, que ya se me había terminado, una mascarilla para el pelo. He comprado la L'Oreal Paris El Vive, mascarilla reparadora para pelo dañado. Y lo que caga, lo que mea, la pipa. Esta arena aglomerante, también del grupo Iza, me ha costado tres euros. Y la verdad, que yo utilizaba la arena normal. Pero, he probado estas, que son aglomerantes, y me gustan muchísimo más, porque compacta lo que es la orina del gato, y aparte, que no da tanto olor, y me dura más. Es un poquito más cara, pero la verdad, que me sale más a cuenta. Así que nada, producto... Bueno, he comprado también leche vegetal. Últimamente, en casa, la que consumimos es leche vegetal. Me gusta mucho la de avena. Consumía la de sopa, pero me cansé. Y esta, aunque yo no tomo mucha leche de avena, yo... La leche no me gusta mucho. Prefiero otro tipo de lácteos, como el queso y demás. Y nada, esta bebida de avena es bastante buena, también del grupo Iza. Y está rica. Y aparte, la composición, pues, no lleva mucho... No lleva azúcar, en fin. Está bastante, bastante llena de huevos ecológicos. Estos de aquí, San Rafael, que son de por aquí cerca. Leche semidesnatada, cremosita, de leche de vaca. Pero este lo tengo con si un día hago, por ejemplo, una salsa, o haces, por ejemplo, una bechamel. Pues, lógicamente, me gusta más hacerlo con leche de vaca, ¿vale? Que tenéis un montón de recetas en la cocina de la mama. Por eso os digo que os paséis y si os gusta la cocina, os suscribáis. Por cierto, los productos de pescadería de supermercados más son buenísimos. Mira que yo no me gusta cualquier pescado. Me gusta, por ejemplo, el de Mercadona, pero el de más, buenísimo. Y no es caro, ¿eh? He encontrado truchitas, qué buena. 7 euros con 16, más de un kilo, un par de truchas. Y, bueno, son grandes, ¿eh? Ahí están un poco estos. Una vez me hice una y, bueno, comí dos veces, por Dios. Y, nada, tengo la receta de truchas a la navarra muy ricas en el canal La Cocina de la Mama. Así que, nada, hasta aquí mi completa de hoy. Espero que os haya gustado, os haya ayudado. Que, nada, si vivís en la zona del sur de España, el grupo IFA, que está en un montón de sitios, ponéis el código postal en la web supermercados más y más. Y calidad-precio, ya os digo que yo últimamente, adiós Lidl. Bueno, adiós Lidl no porque me pilla lejos. Pero ni Mercadona, ni Día. Yo compro aquí, estoy encantada. Así que, nada, si os ha gustado, ya sabéis, le dais like al vídeo, mano para arriba. Suscríbete al canal si tú lo has hecho. Sígueme en mis redes sociales. Suscríbete a mi canal de cocinas. Sus cocinillas a la cocina de la Mama. Y nada, nos estamos viendo en un siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.